Oiga, un tesoro por cierto escondido fue descubierto en el downtown de Miami y se trata de uno de los sitios prehistóricos más importantes en la Florida e incluso de los Estados Unidos. Seguimos descubriendo aquí en Miami sitios prehistóricos y nuevas excavaciones han dejado al descubierto cimientos de viviendas de los indios tequestas. Diana Montaño se encuentra en el sitio con toda la información. Adelante. Efectivamente, con gran orgullo podemos decir que aquí en el centro de Miami se ha descubierto un poblado prehistórico con casi 2.000 años de antigüedad. Los arqueólogos han encontrado ocho grandes círculos compuestos por agujeros esculpidos que fueron los cimientos de viviendas de los indios tequestas. Era una sociedad costera, fluvial, mayormente vivían de los recursos naturales de la costa por estar cerca de la entrada del río de Miami. También se han descubierto cimientos de otras estructuras. Existen líneas rectas de agujeros en la roca que nosotros pensábamos que hayan sido plataformas elevadas donde ellos caminaban porque al vivir cerca de la orilla del río, cuando subía la marea, el agua entraba y ellos no vivían exactamente encima de la roca. O sea, ellos construyeron una estructura elevada y caminaban encima de esa estructura y cada casa estaba comunicada a través de puentes. Este es uno de los planes urbanos más antiguos del este de Norteamérica con grandes particularidades. No hay un sitio igual a este encontrado en la Florida. Si fuera preservado el sitio, fuera un sitio muy valioso para la historia de Miami y para las nuevas generaciones. Tengo mi oficina aquí. Yo creo que este proyecto es fabuloso. Hay que conseguir el dinero a como dé lugar. Este fue el sitio donde nació Miami hace casi 2 mil años de antigüedad. Este descubrimiento mantiene en un dilema a funcionarios de la ciudad y empresarios del área, ya que aquí se piensan construir cines, restaurantes y hasta un hotel de 34 pisos. Sin embargo, se espera que el área se preserve. Soy Diana Montaño, América Noticias.